Aturdido Por la ingrata que se fue Siempre llega acompañado Del mejor de sus amigos Que le aconseja y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Además yo la recuerdo Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Hizo un cortante kilo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Con tu dios y con el vino Y en la cantina este grito A todos estremecidos Ay no se apure compañero Si me destrozo la boca Y con el filo de esta copa No se apure que es que quiero Borrar la huella de un beso De un adicionero que me dio Mozo Una noche como un loco Mordió la copa de vino Hizo un cortante kilo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Conjuntióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremecidos No se apure compañero Si me destrozo la boca Ay con el filo de esta copa No se apure que es que quiero Borrar la huella de un beso Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Ay mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Ay mozo Sírvame la copa rota Quiero salgo El veneno es tu amor